Si alguno de los actores de Marvel se presentara presidente de los Estados Unidos, ¿le votaríais? Pues bien, ha salido un ranking en Estados Unidos de a quién votaría la gente para ser presidente de Estados Unidos y salen un montón de actores Marvel. Venga, que os voy a contar quiénes salen. El orden en el que salen vais a tener muchas sorpresas y luego os cuento quiénes son los cinco primeros que ya les digo yo que no tienen que ver con ninguno de estos. En el puesto número 115 estaría Ant-Man, Michael Douglas. Atención porque Capitán América, Chris Evans, estaría en el 74, o sea, ni lo del culo de América le ha servido. En el 68 la única mujer que vais a ver en el grupo de actores estaría Natalie Portman. La adelantaría por poco Sylvester Stallone en el número 54. Y ahora sí que bajamos unos cuantos puestos, nos vamos hasta el 33, donde nos encontraríamos con un celestial, Carl Russell. Paul Rudd estaría en el número 28, pero atención porque en el número 18 estaría Robert Downey Jr., aunque claro, ser Iron Man no se tiene tan en cuenta como ser el jefe de una de las grandes agencias de inteligencia mundiales. Y es por eso en el que Samuel L. Jackson está en el puesto 16. Muy pegadito está Harrison Ford en el 14, que bueno, va a interpretar al general Ross. Por eso va aquí, pero atención porque el primero de ellos, que está en el puesto número 13, de todos los actores de Marvel por el que la gente votaría como presidente de Estados Unidos, atención para flipar, Chris Pratt. Chris Pratt estaría por delante de muchísima más gente. Eso sí, delante de él estaría en el puesto número 12, a partir de aquí son curiosidades que vais a flipar, estaría Chuck Norris, pero atención porque vamos a entrar en los cinco primeros. Y justamente el número 5 es The Rock. Le seguiría el Equalizer. Denzel Washington en el puesto número 4. En el puesto número 3 iría alguien que no necesitaría guardaespaldas, Kenny Reeves. En el 2, atención, Tom Hanks. Y en el número 1 iría Dios, bueno, Dios no, la voz de Dios, Morgan Freeman.